Juan Cuchuflito Díaz, qué lindo que estés acá. Gracias. Me quedo con una frase muy linda que dijo Marina. Que es... Tranquilo, tranquilo, que es un día muy difícil, me dijiste hoy. Que era un buen tipo. Creo que lo mejor que te puede pasar, cuando te vas de la vida, que digan, fue un buen tipo, por sobre todas las cosas, gran artista, gran libretista, humorista, todo, pero eso es, para mí, por lo menos, lo más importante, la calidad humana. En la intimidad de ese sketch que veíamos hace un ratito, lo disfrutaba, se notaba, como con todos nosotros, de volverlo a ver, en su esplendor. Totalmente, porque él era muy estricto, muy riguroso con la letra, el punto aparte, punto y coma, el coma, todo, decirlo todo tal cual, como se la sabía él, las 60 páginas del libreto, pero como se lo hubiera hecho toda la vida. Y a mí me permitía, por ahí, agregar, oírme, pero a otros no. Lo que pasa es que nos entendíamos muchos, y había ese feeling, mucho, ese feeling de, no sé, porque yo creo un poco en eso de los signos, en cuanto a la compatibilidad, como él era acuario, y yo soy Aries, entonces de ahí que nos entendíamos, yo siempre, puntual, jamás, nunca llegar tarde, ni un ensayo, ni una lectura, ni una grabación. Eso lo admiraba y lo respetaba. Claro, justamente, y saberme bien la letra, y si había que repetir 10 veces, se repetía, y siempre como si fuera la primera vez. Él era igual, entonces quería que estuviera siempre yo con él. Por eso me pidió para temporadas en Mar del Plata, con Gerardo Sofovich, películas, no sé, donde podía me pedía, quería que yo estuviera, porque además nos entendíamos muy bien. Y recién a raíz de lo que decía Marina, también rescaté otra cosa, cuando ella le hizo, vos me querés, porque él no era demostrativo, pero de otra manera te demostraba que te quería. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Cómo era como para reconocerte tu trabajo? Y nunca te decía, por ejemplo, hablábamos por teléfono, y yo soy siempre de decir un beso, cuando mando mensajitos, mails, todo, no me gusta eso de, si hay confianza, amistad, afecto, de decir un abrazo. Yo entiendo que eso es comercial para el mundo de los negocios, o nos saludamos, también es muy frío. Entonces siempre el besito, pongo beso, un beso, y él me decía, sí, nos vemos, Juanchi. Nunca me decía un beso, un besito, un abrazo. Pero de otra manera, él demostraba, porque me pedía que iría por ahí hacia temporada en Mar del Plata, le decía al productor, al empresario, quiero que venga Juan, por ahí ya estaba el linco armado, no se podía, y me llamaba y se disculpaba, le digo, no tenés que llamarme. Le disculparte, yo te agradezco. O sea que yo estuve muy, muy bien, y hace 51 años que lo conozco, o sea, antes que se casara con Coca, y ella estaba noviando, y yo me acuerdo que, mirá, te estoy hablando, pareciera yo, que tuviera, no sé, más años que Hilda Bernard, que tiene 94, porque te hablo, viste, de Canal 9, cuando todavía no era dueño Romay, recalde, anterior a eso, televisión blanco y negro, y hacíamos telecómicos, obviamente en blanco y negro, como dije, media hora, y llegó él, venía de casarse del registro civil, con Coca. ¿El mismo día se puso a trabajar? Sí, para hacer el programa. No me digas. O sea, maravilloso, viste, así que, y después, bueno, conocí este cuando nació Iliana primero, después Marina, este, bueno, de una familia maravillosa, que él siempre trabajó, hizo todo para la familia. A mí lo que me enoja un poco es que los últimos 15 años, que trabajó tanto, porque hizo las temporadas en Mar del Plata, acá en Buenos Aires la revista, hacía calabromas, hacía shows en trasnoche, filmaba, hacía todo, nunca se tomó vacaciones, y que ahora esto... Le trunca. Sea así. O sea, cuando ya lo estaba disfrutando, porque para él disfrutar, iba a salir todas las noches a comer con Coca, a estar dos, tres, cuatro de la mañana, que decía, andás pabeando. No, bueno, él iba de mesa en mesa, a saludar a todo el mundo, a los lugares que va nosotros, los del ambiente. Entonces, y la disfrutaba bien así, corría alrededor del botánico, las vueltitas, después con los nietos, que lo iba a buscar al colegio, bueno. Era su... No le gustaba, le tenía fobia al avión y al barco, entonces nunca viajó. La única vez que subió fue a un crucero, porque lo quería mucho también a Juan Carlos Altavista, a Mingo, y él tenía un crucero. Y entonces, bueno, no podía decirle que no, lo quería tanto, y lo invitó, y bueno, y fue con coca y estaba temblando. En cualquier momento, esto se hunde. Pero la disfrutó a su manera, pero no tanto como tendría que haber sido, a lo más, porque yo hoy hacía el parangón con Duilio, con Duilio Marcio, que tampoco nos llegó a cumplir los 80. Duilio cumpliría ahora en diciembre, 80 años, se fue hace poco de la vida, y ahora en febrero, el 4 de febrero, Cala cumpliría los 80 también. Entonces, no me gusta decir otra palabra, que no sea, me gusta, se fue de la vida. Bueno, recién hablábamos fuera de cámara, yo le contaba que mi manera de despedirlo, en este caso, había sido decir que era una persona que me enseñó que la alegría se puede contagiar. Y él me decía algo muy particular, que era que el Cala tenía como una metamorfosis cuando estaba arriba del escenario, o frente a las cámaras dando una nota, y que era muy distinto cuando estaba fuera. Contanos cómo era esa diferencia tan grande que vos notabas. Sí, incluso había actores que le llamaba la atención, que de pronto estaba muy enojado, porque algo no salía, había salido bien en la grabación, bueno, había que repetir, y o algo estaba enojado, porque era muy exigente, y entonces, bueno, Cala grabamos, se escuchaba de arriba, del Torba, y entonces era, y era otro. O sea, ese cambio de, pero eso es lo profesional, y un actor es eso, entonces sí, era totalmente diferente, como decíamos, no era demostrativo, era introvertido, era muy serio. Yo decía que si un actor, alguien extranjero, que no lo conocí, se supiese que él se dedicaba al humor, era pensado humorista, este hombre, porque la cara del todo era serio, de hombre serio, pero no era eso. Es interesante esto que decís, porque siempre uno lo tiene asociado a la comedia, pero sin embargo, hizo algún drama, o papeles un poco más vinculados con el drama, como el de campeones, lo hizo muy bien realmente, y sorprendió, y en general uno lo tiene muy asociado a la comedia, me parece que era también muy versátil, un actor muy versátil en ese sentido. campeones de la vida, y además hizo después una temporada de Mar del Plata, con una obra de Joaquín Calvo Sotelo, que se llamó La visita que no tocó el timbre, que la hizo con Darío Vítory, una obra que estrenó acá, no sé si Alberto Closa, no recuerdo, pero era un drama de dos que viven juntos, dos amigos, y dejan un bebé en la puerta de la casa, y a partir de ahí arranca la historia, es el detonante para que venga todo lo demás, y eso era un personaje dramático. Estuviste como 15 años con Calabromas. 15 años en Calabromas, porque Calabromas empezó en el viejo Canal 11, y después el segundo año me llamaron para hacer la imitación de Rafael, después la de Palito Ortega, y después me hablaron para incorporarme, que fue cuando pasamos al viejo ATC, que ahora es Canal 7, dos años ahí, y después pasamos a Canal 13, que fue la época de oro, cuando tuvo 35 puntos, y apareció lo de Aníbal, el bobero, todo eso. ¿Pudiste despedirte? ¿Hablar con él o atismo de despedida, o te quedás con la conversación última, circunstancial de la vida? No, no, porque yo me comunicaba por mensajitos, o directamente a los celulares de Ileana y de Marina, o hablaba directamente con Coca, o por teléfono, así cuando él estaba en la casa. Ahora, pero en este tiempo, no me dio ir al británico a verlo, porque yo soy muy lloroso, ya lo habrán visto, soy muy sensible, hipersensible, y no podés visitar a alguien, le tenés que poner un para arriba, ¿viste? Entonces, está bien, soy actor, y bueno, puedo actuar, y bueno, uso lo emocional, pero no me daba, pero no hablaba por teléfono, así con él, y me contaba cosas así, muy tristes, o martes, jueves y sábados, cuatro horas, dice, me decía, hay que bancarse, la diálisis, dice, hay que bancarse cuatro horas delante de una pantalla. Gracias.